¡Madre mía, madre mía, madre mía la que se lió ayer en la casa de GH, de verdad! Para mí, una de las mejores galas, por no decirte la mejor... No, es la mejor, ¿qué narices una de las mejores? La mejor gala de lo que llevamos de GH, sin dudarlo, sin dudarlo. ¿Habéis visto dónde estoy o no? ¿Eh? En la playita, ¿qué os parece? Hoy hacemos el vídeo desde aquí, desde la playita, en la playa de Tarragona. Dejadme un like enorme si estáis también vosotros por ahí. De fin de semana, de puente, de lo que queráis. Si estáis por ahí, en la playa, en la montaña, donde queráis, déjame un like enorme, enorme. Oye, y vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer en la gala, porque tela, tela, tela. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Adentro! ¡Dareol Rewin! ¡Ey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin, hoy en la playa y en YouTube. Vaya tela con la gala que vimos ayer. Ayer me quedé sorprendido, porque mira que me fuisteis avisando algunos, tanto por Twitter, por Instagram. Ojo que a Dare y a Marco está pasando cosas. Y decía, bueno, vamos a esperar, que yo no lo he visto, que no puedo opinar de algo que no he visto. Pero joder, joder. Ayer Hugo se presentó en la gala y no quería ni disfrazarse. Estaba a punto hasta incluso de marcharse. A mí me supo súper mal por él, de verdad, me supo súper mal. No sé qué opinar de eso al respecto, porque es una situación que tiene que ser muy desagradable vivirla. El ver que tu pareja, pues, se está encaprichando por otra persona dentro de la casa. Tiene que ser muy duro, muy duro. Y no me atrevo a ponerme en la parte de él. Yo quizás, a lo mejor, me hubiera incluso hasta marchado del plató. Vamos, casi con toda seguridad. Pero no solamente pasó eso de Hugo, que ahora lo contaremos con más detalle, sino que vimos también a Sofía Suezcún con una cara de boca a torcí. Pero es que no es que tuviese la boca a la torcí, sino es que la tía, lo vi ayer, vamos, se reía, se le escapaba la risilla. O sea, una vergüenza de que intenten meternos ese montaje que ya hemos dicho una y otra vez. Que nos intenten colar por activa o por pasiva, que acaban de romper, que luego se vuelven a juntar. Que no, que no, que no, que nos olvidemos, que es todo mentira, que es todo un montaje. Mañana por la noche, en el Salome Deluxe, ¿sabéis quién está? Diego Matamoros, si es que ya está todo dicho, si ya se ve, si ya se presiente, si lo hemos dicho un montón de veces, se huele el montaje, se huele. Y ayer pues a Sofía Suezcún y Kiko no se hablaban en el plató, pero si os fijáis bien, si tenéis la oportunidad de volver a ver la gala repetida, veréis como a Sofía Suezcún se le escapaba alguna que otra sonrisilla. Lo que hemos dicho muchísimas veces, que se ríen de nosotros de ayer, se rieron de nosotros otra vez. ¿Y qué me dices de Mila Ximénez? Tuvo la inmunidad, pero un poquito extraño, ¿no? Un poquito extraño. ¡Eh, nos vamos a pausar! ¡50 segundos de publicidad! Y resulta que ella coge el ojo de la inmunidad. Poca vergüenza, poca vergüenza, poca vergüenza. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! O sea, una vergüenza, de verdad. Yo estoy un poco ya cansado de estos tongos, de estos tejes y manejes. Ahora la Mila inmunidad, ya sabíamos que si salía Antonio David, era al que iba a salvar. Y fue lo que pasó ayer, que lo salvó. Pero todo, oye, casualidad de la vida. Los 50 segundos de publicidad, cuando Mila Ximénez tiene que elegir la cabeza. Y cuando le ayudaron en todo el trayecto de ayer del pasillo del terror este que hicieron, que por cierto, a mí me encantó, pero le estuvieron ayudando. Por aquí, señora, por aquí, señora, le decían una y otra vez. Por aquí, vaya usted por aquí, Mila. Y ella dándole las gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero lo fuerte, lo que ayer nos dejó un poco conmovidos, al menos a mí, fue el tema. El tema de Adara, Gianmarco y Hugo, el marido de Adara. Estoy preparando un vídeo hablando de Gianmarco, ¿vale? De todo su pasado, para quien no lo conozca, quien no sepa dónde participó, si participó en Gran Hermano o participó en otro reality, os estoy preparando un vídeo para que sepáis quién es y qué es lo que hizo en aquellos realities. Vais a alucinar, vais a flipar. Pero lo heavy, lo fuerte, fue que pillaron una conversación de Adara, pensando que a lo mejor no la estaban grabando, que no se la escucharía con Maestro Yuao, donde daba a entrever de que se estaba pillando bastante, muchísimo, de Gianmarco. Gianmarco ya sabemos que está jugando un papel, al menos en mi impresión, es el punto de vista que yo tengo, que está haciendo un papel, que él ya en sus otros concursos ha ido de seductor, de machirulo seductor, en todos los concursos que ha participado, y en este no iba a ser menos. Ya lo intentó con Estela, diciendo que le gustaba a Estela. Adara dijo también que le gustaba a Alba Carrillo, y como ellas dos pasaron de él como de comer mierda, ha ido directamente a por Adara. No solamente porque su juego sea el de seducir, sino también porque Adara es una de las posibles ganadoras que, bajo mi punto de vista, si sigue por este camino, el maletín ya lo ha tirado a la basura. Ha estado volviendo a ocurrir lo mismo que le ocurrió en su GH. O sea, que tira por gilipolleces el maletín a la basura. Que no sé qué pensáis vosotros, si pensáis igual que yo. Si vosotras pensáis, y vosotros pensáis, que Adara, si sigue por este camino con Giancarlo, Gianmarco, si sigue por este camino, está tirando el maletín, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Dejádmelo en los comentarios, porque a lo mejor yo soy el que está loco perdido, piensa una cosa y resulta que es otra. A ver qué pensáis vosotros. Aquí abajo, en los comentarios. Pero sí, 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 así fue, así fue. O sea, se le pilló la conversación en la que ella decía que estaba pillada, que empezaba a pillarse y que parecía que Gianmarco también se estaba pillando de ella. La vimos llorar, la vimos decir que fuera, si a lo mejor se estaría malinterpretando, la vimos decir que a lo mejor su vida está cambiando y vimos a su marido totalmente destrozado. A Hugo que no sabía ni qué decir. A mí me dio mucha pena, de verdad, me dio mucha pena. Había un tío hecho y derecho, roto, destrozado. Destrozado por lo que está viendo. Ojo, y también os digo una cosa. Me pareció fatal, fatal, que Jorge Javier hiciera leña del árbol caído. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque cogió a Paul y estuvo comentándole a Paul que si el otro había estado llorando, que la había estado pasando mal y el Paul estaba allí como diciendo ¿pero qué coño me estás contando a mí? Yo qué sé, yo solamente he visto una amistad. Pero lo que os digo, bajo mi punto de vista, no sé qué opinar, no sé qué opinar. Estoy perdido, en ese asunto estoy perdido. Porque igual que lo de Estela y Kiko, me pareció un montaje desde el minuto cero, desde el minuto cero que entró en la casa me pareció un montaje, lo de Adara y Gianmarco, y Gianmarco, sí, voy a decir Giancarlo, y Gianmarco, me parece que Gianmarco está haciendo un juego sucio, pero es que me parece que Adara es muy probable que se haya pillado de verdad. Y ahí es donde va a existir el gran problema. Porque dentro de la casa seguramente se viven las emociones de una manera muy diferente a las que puedes llegar a vivir fuera. Pero sobre todo, parece que se olvida de que fuera hay un niño pequeño que es su hijo y su marido. Y este juego de tontear, de tener mariposillas en el estómago, de ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora me pillo, ahora no me pillo, pues la verdad que, aparte de que le puede llegar a joder el concurso por completo, por completo, por completo, también puede llegar a joder su familia, por completo. Y referente a la gala de ayer, ya os digo, para mí una de las mejores ganas, por no decirte la mejor gala de GH de esta edición, sí, con toda seguridad, la mejor gala de esta edición. Vimos a Antonio David allí en el túnel del terror que se cayó, pues, como unas cinco veces, el guardia civil, el que venía de la academia militar, ¡ojo! Y lloró, o sea, pasa que ya no nos impresiona, como llora tanto ya no nos llega a impresionar, pero estuvo llorando, estuvo babuceando, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte, el señor militar, el señor militar que estuvo tres meses en la academia militar, y como no, no podía fallar los tartazos de nuestro queridísimo payasín, tela, ¿eh? La Mila Ximénez, que dice, ¡ay, que me ha hecho en esta parte de la cara! Claro, la que está recién operada, que seguramente todavía tiene los puntos por dentro, y le habrá jodido algún que otro punto. Oye, pero, ¿os fijasteis en Mila Ximénez? Que decía, me cago en la puta, siempre igual, ¿por qué tengo guisola en la mierda? Es que esta mujer, es que no se merece estar en el concurso, de verdad, dejadme un ley si pensáis igual que yo, que esta mujer no tiene que estar en el concurso, debería de estar fuera, y además le regalan la inmunidad. O sea, que ya sabemos los derroteros que está este GH, por dónde van los derroteros de este GH, y a mí me parece vergonzoso. Esta mujer no podría estar ni un segundo más dentro de la casa. Primero, porque ella no quiere estar dentro de la casa. Y ojo, otra cosa que quería añadir. Alba Carrillo, toda la semana diciendo que se quería ir montando el show, el paripé, que se quería pirar, que esto no le gusta, que a ella no le hace falta, que luego sí que es verdad que le hace falta. Pero ayer, cuando se salvó, chillando, ¡me he salvado, me he salvado, me he salvado! Me he salvado, también tendría que haber ido a la calle. Y luego, para quien diga que el Cejas no es un puñetero reventado, porque sí que lo es, es cuando dijeron que Hugo se quedó dentro de la casa. Aparte de que Milá se mete un poco más y le vuelve a entrar en los arcadas aquellas que vimos, que llamaba a su hija la primera vez. O sea, casi vomita otra vez, le empezó a ponerse la cama, o sea, así en la cabeza, yo pensaba que le iba a entrar un chungo. Pero sobre todo, el Cejas, reventado, diciendo, ¡me he dejado, me he dejado dentro de la casa! Así que con la poquita culo que pone él. Pero bueno, poquita cosa más, todo eso, ya os digo, eso es lo que pasó. Quiero vuestros comentarios, quiero que me comentéis qué os pareció el tema de a Dara y a Marco. Sobre todo, el tema del marido que se quedó fuera y vio todo el percal, que pidió el poder entrar a hablar con ella, ya sea por teléfono, por vídeo, por lo que sea, y se lo negaron cuando a Alba Carrillo sí que le dejaron hablar con su madre. Vergonzoso me pareció eso, cuando el hombre lo estará pasando fatal. Esto no tiene nada que ver, o sea, no se puede igualar a lo que hizo Estela y Kiko, porque decía que Diego no habló con ella, porque eso es un puñetero montaje. Esto es muy jodido, muy jodido que te pase. Quiero que me digáis qué os pareció que Hugo se haya sido el repescado, qué os pareció que el Cejas se fuera, la inmunidad de Mila Ximélez, qué os pareció, es que necesito todo eso a ver vuestras opiniones. Quiero que me lo dejéis aquí abajo. Dejadme un like enorme si os gusta por donde estoy, que es aquí en la playita, lo veis, ¿no? Está chulo, está guapo, guapo, todo guapo, está todo guapo. Dejadme un like si os gusta este sitio, donde estoy haciendo el vídeo, ¿eh? Un beso muy grande, se os quiere un montón, que esta patata me peta y que nos vemos en el próximo vídeo, quizás mañana hablando de Jean Marco. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!